Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Ortiz, soy promotor de arte y cultura, de impulsora de la cultura de las artes IAP y el día de hoy estamos en la sala 3D de Trapiche Museo Interactivo, los miércoles proyectamos películas a las 5 de la tarde en sala de diálogos del CIE y los viernes nos trasladamos hasta aquí a Trapiche Museo Interactivo y aquí en esta sala 3D estamos proyectando películas en punto de las 5 de la tarde, pero previamente tenemos una reunión donde los miembros hablamos, los miembros del Cine Club hablamos de diversos temas del cine, esto es a las 4 de la tarde. Queremos hacer y extender la invitación a todos los cinéfilos, a la gente que les gusta el cine, a que nos visiten a estos dos lugares, aunque el Trapiche es un espacio que tiene costo, particularmente en esta actividad no es totalmente gratuita, así que pueden acompañarnos y disfrutar de buenas películas en estos espacios, así que están invitados. Es decirles que tenemos esta iniciativa, esta oportunidad de ver películas pues películas que difícilmente van a llegar a los cines de nuestra localidad y poder conocer otras vertientes, otros estilos, otras filmografías, directores, estilos particulares que difícilmente se ven, como les repito, en un cine particular, aquí lo van a tener en este espacio que es CIE Cinema, educando a través del séptimo arte. ¡Gracias!